al octavo festival del Jocote Corona como les decía, vamos a presentar la canción original del festival del Jocote Corona quiero agradecer al Instituto Salvadoreño de Turismo por la invitación y también a las personas que se quieran ganar un disco de la moda con la canción del Jocote Corona muy pendientes porque viene el concurso del baile focal de extensión a estos espectaculares bailarines porque vamos a regalar discos del Jocote Corona así que, música maestro, suena la canción del Jocote Corona ¡Venga! ¡Monitor! ¡La moda! ¡Sigue la línea! ¡Ja, ja, ja! En lo alto de mi tierra Yo conozco un lugar En el parque Cero Verde Yo te invito a disfrutar Niños, jóvenes y abuelos Mujeres de toda edad El sabor de esta fruta A todos ponen a bailar El rojo de su color El rojo de su color Hoy me hace recordar Que mi pueblo está bendito por la sangre del creador Tiene corona Como el rey Es chapudo Y amarillo también El Jocote Corona es el rey Tiene corona Como el rey Echa puro Y amarillo también El Jocote Corona es el rey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelve mi amor! ¡Ay! ¡Y esto es muy especial! La niña reina prepara Prepara un atol El atol El atol El jocote No se invito a disfrutar El rojo de su color Hoy me hace recordar Que mi pueblo está bendito por la sangre del creador Tiene corona Como el rey Es chapudo Y amarillo también El Jocote Corona es el rey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alla lo vemos en el cerro verde, mi amor! Tiene corona Como el rey Es chapudo Y amarillo también El Jocote Corona es el rey Tiene corona Como el rey Es chapudo Y amarillo también El Jocote Corona es el rey ¡Ja, ja, ja!